No, no, señor, pero voy a plantear una cuestión que sí me gustaría, porque yo no tengo toda la comisión y no ha dado lugar a otro tiempo de presentar esa moción, pero sí, yo me gustaría que el gobierno pueda ser emocional. El director de proyecto, no se lo admiten, fue el lunes de las, el lunes, esta semana. Aparecía, ya recuerdo, yo dando el ferrocarril, ya entré. Gracias. Pero sí, teniendo la noticia, decía, dicho parlamentario, que beneficiaría a 34.000 personas de la comarca. Además, hacía insistencia en que argumentaba su justitud en que Montoro está situado en el centro de la comarca. Es decir, lo que se, al menos la noticia, está a entender la idea, otra vez más, de centralizar en Montoro con un servicio más, en este caso el de ferrocarril, algo que al menos el tipo de gobierno no está nada de acuerdo, nada de acuerdo, nada de acuerdo totalmente en Córdoba. Como todo el mundo sabe, haremos una única, un único municipio, antes de Córdoba, en el cual para el ferrocarril. Ya cuando un ferrocarril se fue aquí, ya no lo va a dar, está Córdoba capital. Las razones no son que la usamos ni mejor ni peor, sino que son las razones de número de usuarios del ferrocarril. Y en el que tiene la suerte, también es muy conveniente, en este caso, la suerte de tener una estación completamente integrada en el castro urbano, por lo cual lo usan y utilizan todos, muchísimos ciudadanos de nuestro proyecto. En estos municipios están muy alejados y en los fusiles, en el centro, por lo cual las personas utilizan más autobús que el ferrocarril. Pero esto no quita, o sea, eso son las zonas por las cuales ahora mismo está abiertas y la demanda. Pero luego no estamos de acuerdo con que se cree una estación comarcal, que otra vez, y tengo que decir, se escude en la zona de la comarca para tener interés en propio, o sea, cada uno que quiere hablar de sus intereses, escóricamente, y se tiene que pedir que la relación de la barriera de Montoro, que la pila, o sea, yo no tengo nada que decir, pero que no se esconda de la comarca. O sea, eso es lo que va a ser la realidad de Dios, o sea, que haremos el incógnito, nosotros creen, en Vía del Río. La parte es absurda de que una ciudad le va a robar, por ahí, por como que dice la justicia, vuelve hacia atrás, váyase atrás, a coger el freno de Montoro, y el Carpio, y Villanacán. Esa es otra es absurda. O sea, lo que hay aquí está, lo que estamos de nuevo, la comarca, para levantar el interés de, en este caso, un único municipio y algo que... Y por eso, lo quería sacar aquí, y que nos posicionemos. Yo no sé si como yo, como, pero... Es que ha salido Fuente Luna, no he comprado con la noción, pero yo creo que hace diamante la noticia, y creo que no es así, o sea, porque... Eso no lo va a ver si se ha tenido cuatro mil habitantes. Que se haría, bueno, no había habitantes en un todo, pero no al resto de la comarca. nosotros tenemos una gestión en funcionamiento que estamos pidiendo que se refuerce como ha ido a la punta del freno y que vamos a ir para atrás para un nuevo servicio, en este caso a más surdos, que se ponga una única gestión de la comarca de más de un toro. ¿No entiendo exactamente cómo quiere presentar el problema? Pues, bueno, aquí está nuestro apoyo que continúe nuestra gestión, que no, que cada uno obviamente el apoyo para que la operación de un toro, para un toro, pero en ningún caso es una gestión comarcal. Yo leí la excepción con la prensa y en ningún momento con el que se vaya a cerrar el gobierno del freno. No, 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 efectivamente no lo hicieron. Y ahora cuando se habla, no se va a caer. No se va a caer que puede beneficiar, puede beneficiar, como ha podido poner en el periodista que puede beneficiar a mucha más gente. O sea, no son cuestiones de manifestación, realmente, nuestros, no, 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 por si acaso no. Además, es que eso no es capital del partido judicial. Es capital del partido judicial. Es capital. Esas cuestiones no vienen. Yo veo que cada pueblo es un poco reflejo de su gobierno. Eso sí, o sea, yo no es un ayuntamiento, un gobierno municipal, tiene mucho que ver en lo que se hace en un pueblo, aparte de que pueda tener algún tipo de privilegio, como de lo que se hace en un pueblo, que ha sido teóricamente cabeza del partido, antiguamente, sin ninguna, sin ninguna dirección de cuestiones, pero ahora se llaman que lo es también los políticos, los políticos del Partido Socialista, de Izquierda Unida, del PP, de Andalucita, o que haya en un municipio determinado, para los proyectos que se realizan en ese pueblo en concreto. Luego, sería absurdo, porque realmente nosotros le estamos dando el servicio, quizás, más a la zona de Jaén, la zona de Jaén, nosotros lo viene mucha más en tradición, de Manoleto, de Lopera, de Fortuna, etcétera, etcétera, un montón de personas que están estudiando y que son de allí, de aquella zona, o sea, no tendría ningún sentido, ni lo vamos a permitir que una cosa, o sea, que abrir Montoro, que abrir Montoro, que no es lo que tengan que abrir, pero que eso no pueda afectar en ningún momento a nuestro, es que es más, es que la gente que viene aquí, muy poca gente viene de nuestra provincia, si abrí, hay en tren, aparte de Vía del Río, que vienen ahí, tiene Montoro, pero menos, o sea, la mayoría de gente que viene aquí, en Manoleto, Lopera, Fortuna, etcétera, 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 que viene aquí, que habrá Montoro, es que no hace mucho tiempo, o sea, estuvimos aquí y estuvimos haciendo un compañero del sindicato de Ferroviar, que estamos reivindicando, que Izquierda Unida hace dos días que presentamos la moción en ese sentido, del tren, ya de cercanía, o sea, todas son cuestiones, o sea, no nos vamos a permitir en ningún momento, por eso no entiendo el planteamiento. En el caso de que llegara, en el caso de que llegara, descuida o descuida, que nosotros vamos a posicionar en defensa de nuestro pueblo, o sea, nosotros no vamos a permitir en ningún momento que pueda poner en peligro esa cuestión la estación de Vía del Río, en ningún momento, pero creo que no hay que sacar cosas de contexto, además, además, también hay que poner una cosa de manifiesto, si esto se hubiese puesto cuando el Partido Socialista gobernaba, podemos pensar de que, claro, no somos socialistas, con Montoro, ahora estamos... ¿no? Porque esto no es una cuestión que se pueda... esto no es una cuestión que se vaya a determinar en Córdoba, ni se pueda determinar, se va a determinar y ver de Madrid, o sea, a nivel de... o sea, es una cuestión que no creo que imporra ningún peligro, por eso no entiendo esas cuestiones, ese miedo, o esa planteamiento. De verdad, eso no digo que era claro, ¿no? Si él abrí, Montoro, el carro, las estaciones, que además lo que estamos reclamando hace dos días, que se abriera, que se abriera y que se cambiara el transporte por carretera, que es mucho más contaminante, mucho más costoso desde mi punto de vista, creo, y se fomentara el tren de cercanía, es formar ese tipo de transporte, mucho más ecológico, más sostenible, etc. Y ahí lo va a tener siempre al lado del ritmo de Rubén. No, sino al que sí. De... el que esté... Perdón, perdón, perdón... ¿Pero es que no entiendo que lo voy a dir al parque? Que no es el al lado del ritmo de Rubén, ¿no? ¿En qué parece un tráeno? No sé, es un amor, no, 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 no... Es la experiencia, la historia de Rubén, la historia del riego, tenemos una relación a un cuaderno de mente y hasta Montoro, o sea, que no, la historia de ir descentralizando en Montoro demasiadas cosas. Y sí, obviamente, sí, lo has dicho, lo he dicho antes, por favor, que la abertura, que no tengo nada que decir, que habla de Montoro, pero que la abertura de Montoro nunca perjudica a la historia de Montoro, ¿qué tal? Hombre, yo lo que no lo voy a negar más, es como a 20 años, de que aquí han dicho que había Montoreño con Bigote y Álvarez al Troste, y otras situaciones de esas, entre igualidades, absurdas entre cuadros, que yo creo que no aún caben. Pero de cualquier forma, que quede claro, la postura del Partido Socialista. La postura, perdón... Entonces, que vamos a apoyar nuestro pueblo. La postura del Partido Socialista es que nos quitaron la Nacional 420 y se callaron. El Partido Socialista, por si no lo saben. Por si no, no lo saben. Eso que salieron en un canacho y salieron en un puesto. El Partido Socialista se callaron en un puesto. El Partido Socialista se callaron en una bolsa y salieron en un puesto. Porque si es una cosa, ya sé, no hay mucho de leer, pero... Creo que si es una cosa que pertenece a un determinado municipio, como que pertenece a un determinado ciudadano, tú no te puedes llevar eso sin un trámite. ¿Te imagino? Yo no lo sé. Yo no tengo mucho conocimiento de las leyes. Pero imagino que se puede coger una carretera y llevártela. Perdón. Bueno, sí. Con permiso, la señora alcalde, le ha aportado el libro. Efectivamente, el lunes cuando le di la noticia esa, pues, me causó exactamente la misma situación que tú has descrito, fue la que me produjo a mí. Es que también cuenta también que soy un periodista, que tampoco es una cosa que haya que hacerle, pero me extrañó de que pusieran concretamente la cantidad de... en madre y en presencia de varias personas, y coincidimos todos los mismos, ¿no? Me iba a sacar con todos 30 y tantas mil personas para aportar a los ferrocarriles. Y tuve la misma sensación que ha tenido el portador de UNIDES, y como es que el gato es catado, el agua fría huye, pues, bueno, y, bueno, esto seguro que mi grupo tampoco va a permitir que se... habrá una estación a costa de una comarca para que Perú venga la noche. O sea que, en ese sentido, lo único que hay que esperar es acontecimientos, como dice el portador del PSOE, esperar acontecimientos y cuando, perdóname, cuando ya ocurra la noche. Si es verdad que hay esas pretensiones que tú supones de hacerlo bajo la policía, pues entonces ya saltaríamos como un recurso. Vale, no supongo nada, o sea, a ver si me entendéis, pero la noticia, y como decía la experiencia que no vamos a ver, que hemos tenido, como nosotros, yo creo que histórica de Villa del Río, que cuando se ha podido, no sé por qué, de esa manera, nosotros, nosotros nunca le ponemos servicio de Montoro, al contrario, sí. Con eso es que la centralidad, la centralidad de Montoro, todos los que me estén leyendo, ya han estudiado bachillerato, saben que las inmensas de los alumnos que han estudiado Montoro son de Villa del Río, que se inducen a Montoro. O sea, y los gastos de desplazamiento los sufren los vecinos de Villa del Río. Bueno, no quiero mezclar, pero es que ya está viendo descentralizar, o sea, nadie va a llegar a entrar a Montoro. Y insisto, que sí que es una noticia de un periódico, que no es, yo no estoy oyendo en este momento, leer esto, no estoy viendo ningún, representante político de cívico. Pero bueno, habrá que ver, en qué términos han presentado esa propuesta en Madrid, que esto fue en uno, a cinco o más, pero lo tenemos que ver. Pero luego, que siempre dan argumentos a la noticia de la centralidad, que hay los servicios públicos centralizados de Montoro, están hablando siempre de la comarca, pero eso es lo que agarra, no que quita la defensa de Montoro, que necesita un acuerdo. Si me permite, nosotros, como todo el mundo sabe, nuestro programa electoral, llevado por la defensa del ferrocarril de Sartanía, estamos en un grupo, y para crear una plataforma en defensa del ferrocarril, que yo allá mismo, en una entrevista en la televisión, les dije que es un programa, una campaña que íbamos a iniciar próximamente, otra de nuevo, porque se acaban, bueno, los plazos, se anunció cuando la elección es autonómica, y queremos darle potencia a eso. Yo, cuando me lo comentó mi marido, y tuve ocasión de hablar con el compañero que vino, Joaquín, el del sindicato ferroviario, que estuvo aquí en la jornada que hicimos, para, bueno, pues, para movilizar un poco a la gente, con este tema, y sensibilizar con el uso del ferrocarril, pues, la verdad que, es un poco, alarmante, porque, es verdad que, están pidiendo, pues, quitar un tren, que ya es la intención de sustituir trenes de Villa del Río, y esto lo digo con conocimiento de Renfe, de, ya de la empresa, de quitarnos dos trenes, con lo cual nosotros, tenemos que empezar a luchar, y volver a tener alguna moción, o eso, o, lo que corresponda aquí, y formar la, la plataforma. Eh, otra cosa, que sí que, yo creo, que se debe hacer, desde este pleno, que no me parecería, mala la idea, es solicitar, a quien corresponda, que nos den la suficiente información, de la, de lo que sea hecho. No lo que aparece, en la prensa, sino, porque sí, yo soy de las que, hay que prevenir, antes que curar, y hay que ponerse la venda, antes de que nos escalabren, porque cuando se empezó, a, a rumorear, de que, Metropolitana, iba a estar, de Córdoba, iba a acabar en Montoro, eh, salió en el periódico, se trajo aquí, que lo trají, que lo trajo nuestro grupo, esa noticia, como sospechosa, y se, y se notió por parte, de, cuando llamamos, que no iba a ser así, luego al final nos quedamos fuera, no, no, si, no, no, fue así, no fue así, Emilio, no fue así, no fue así, ni siquiera al principio, llegaba a Montoro, ni siquiera al principio, llegaba a Montoro, llegaba al principio, había, después fueron ampliando el ciclo, después llegaba a Montoro, no podíamos adentrar a nosotros, aunque hubiésemos querido, eh, eh, Emilio, que fue así, que nosotros lo trajimos aquí, el equipo de gobierno, no contestó, que eso no podía ser así, que, eh, bueno, un poco confiando, que bueno, que eso era la noticia del periódico, y que a lo mejor, pues como lo que pasa, cuando estaba gobernando, y la oposición te trae algo, lo te pones a escaldar, porque parece que estábamos echando la culpa, pues al final fue así, nos quedamos fuera, y nos quedamos fuera, por lo que fuera nos quedamos, entonces ahora, Montoro que defienda, me parece estupendo, que defienda que se abra una estación, en su pueblo, que es estupendo, que lo consiga, pero que nosotros tenemos que, que estar prevenidos, y estar alerta, porque a mi ya me consta, de que a lo mejor nos cierran dos, nos quitan dos trenes, de los que paran, pues sí, que tenemos que impedir, cuanto menos, este pleno, vista la noticia del periódico, pide información, y ahí, porque ahora lo hemos hablado, con mis compañeros, de verdad, que esta noticia, a mi se me había pasado, por completo, porque era una cosa, que estaba a la espera, de, con el grupo, que lo lleva, que se lleva también, desde el fomento, del grupo de defensa del ferrocarril, que se está haciendo un convenio, desde, la derivación de fomento, con la Universidad de Rabanales, para darle más peso, a esto, estaba a la espera, de que me dieran esas noticias, y no lo he comentado, hay que, adelantarse a los acontecimientos, uno tiene que defender, porque si no, nos vamos a encontrar, como nos encontramos con todos, con el puente romano, y podemos enumerar un montón, yo creo, que en esta ocasión, hay que adelantarse a los acontecimientos, y si nos dicen, exagerados, o nos dicen desconfiados, que nos digan lo que quieran, pero que hay que salir a defender, antes de que sucedan las cosas, ahí siento, posicionarme así, porque la verdad es que ya que me sale, esa, que veo que, que no, que no se pueden centralizar los servicios, en la comarca, y ahí habla claramente, de centralizar servicios, y que está muy bien, pero que si tenemos en cuenta, que Montoro, pues tampoco es el centro de la comarca, a lo mejor está en el estadio, o en Pedrabal, o en el centro de la comarca, que me parece muy bien, que Montoro se lleve, porque a mí, yo voy a Montoro, soy usuaria, de la escuela de idiomas, y cuando voy, y yo disfruto de ver cómo está Montoro, esa cosa que tiene Montoro, pero que nosotros, que se llevaron también, el centro de la mujer, y que, nos quedamos, que cuando nos enteramos, que se llevaban el centro de la mujer, que era una cosa, que se había instalado aquí, que nos costó al ayuntamiento de Villa del Río, poner eso, y se lo han vuelto a llevar, por centralizarlo, se le hicieron un toro, y ahora, a la mujer, que le toca desplazarse, le toca de su bolsillo, vamos a repartir un poquito, y que seamos todos los que nos modamos, y a todos los que suframos, la movilización, y el bolsillo, en el bolsillo, y... Yo insisto, porque se acababa el tema, si, por lo que yo pido aquí, que... Si, lo que yo pido aquí, es simplemente, porque, pero, en Seracito, no se podía reactar con un bolsillo, es, por manifestar nuestro, eh... Alarma. Alarma, no sé cómo pensar, porque, en ningún caso, la apertura de la acción de Montoro, perjudica la debida. ¿En qué término? Porque, en el momento en que tenemos, no sé, hablaremos con el Parlamento, así que, bueno, en Cataluza, se presenta a San Pablo, en el ciudadano, pero, insisto, ahí lo que aparece, siempre hablando de la comarca, y no de la acción de Montoro, por eso habla de 34.000 habitantes, no habla de, de las 9.000 de Montoro, habla de, de, de la comarca, y nosotros, eh... y, bueno, no tan peor, como anunciaba, la comarca, y que lo mira, sin que la entreno, pero, acá ahí no, eso es el único pueblo que esperamos, eh... por la parte, no lo vamos a sentir, y tal, se debe manifestar que, que vayamos para atrás. cada uno, lógicamente, que defiendan, y si nos piden el apoyo, para que, la acción de Montoro, bueno, ahí la acción de Montoro, por supuesto, pero que, no de la comarca, porque me temo, que la idea, que la plantea pedir, es que se entrevisen, y que haya una acción de comarca, y eso nunca ha sido, la idea inicial. Ya, hace tiempo, incluso hablaba, cuando se hablaba, del presidente de Sacanía, Cuba, en una noticia, que le decía, Montoro, 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 que se le mencionó, para apuntar, para el presidente. Me diré, ¿no? ¿No? Sí, no, estamos en el ayuntamiento, tenemos el ayuntamiento, y nos presentamos, este ayuntamiento, creo que, le presentamos, nuestros derechos, defender, la bienestar, de los ciudadanos, que estamos aquí. Lo que sí pongo de manifiesto, que en ningún momento, que si eso se produce, en la línea, que se está apuntando, está claro, está claro, pero no sólo, Montoro, de todas las intereses, que tenga que tener, pero desde el Partido Socialista, no de Montoro, sino del Partido Socialista, de Córdoba, se hará lo que se tenga que hacer, y no vamos a consentir, no se va a consentir, el Partido Socialista, que se haga perjudicado. entre otras cosas, porque la comarca, de la que hablan un toro, del que no se ve exactamente, de lo que habla de la comarca, es que, personas, de esos pueblos, no viene nadie, ni de las ríos, a coger el tren. O sea, puede venir una persona, de donde encontró, que son muy pocas, pero no viene nadie, del Carpio, ni de Villafranca, ni de esos pueblos. Nosotros, estaremos dando servicio, de estación, a otros pueblos. Estaremos dando servicio, de estación a otros pueblos, porque realmente, vienen los pueblos, con un agente de Marmoreo, de que hay ente de la zona, de que hay ente de la zona, de que hay ente de la zona, y de que hay ente de la zona, o sea, son las nuevas cuestiones. Por supuesto, si todas estas cuestiones, pues habrá que defenderlas, que tenemos que, ser un poco más, más incisivos, no sé cómo, hacer mejor política, dentro de nuestro ayuntamiento, llegar a lo mejor, donde nos ha llegado, desde este tipo de gobierno, o mejor, de no ser las cuestiones que se han hecho. Este grupo de gobierno está abajo. Con esto, me voy a hablar, de lo que puede pasar, con Montoro. Y dale, vamos. No sé, que Montoro, trae un toro ahí, y también, que Montoro, pues muy bien, nosotros arreglaremos, lo que tengamos de arreglado. Bueno, como este, no es, el que tomará la decisión, de que arreglarse con un toro, o cual, no sé, a qué poder pegar. Lo que hay que tener, es claridad y apariencia, y cuando uno presentará, una nueva oposición, en este tipo, a nivel nacional, que se lo comunique, de todos los municipios, que creo que tenemos que manifestarnos. No sé, pero, no sé, si hay un comunicado, o sea, hay una decisión ahí, que es para robar, no lo sé. A todos, no lo digo, no lo digo, si hay un comunicado, en esa decisión, ya, 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 No, no, no. ¿Habrá dicho qué es lo que pasa aquí? Esta información caerá. Yo no entiendo porque ellos no están en los comarcas de la comarca de la ciudad de Guadalquivir, no han policiado por los alcaldes porque preguntan allí. Y si hay algún riesgo, les puedo decir que hacemos lo que tengamos que hacer. Yo no he planteado esta cuestión en ningún caso a la que discutamos en este pleno. O sea, es que no le hemos tenido discusión ninguna. Es decir, que le entró el vídeo del río. Todos decimos, oye, que defendemos la tratación y que no pongan el vídeo de la tratación. Y es casi la misma discusión. Se ha quedado claro en el primer momento. Sí, por lo menos de la parte de la ciudad de Guadalquivir, no la puedo llegar a obtener. Creo que había más nociones, hay más. No, 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 no. Entonces empezamos... Nosotros, en el tema de esta roca que siempre lo hemos defendido, y que si ahora tenemos que seguir defendiendo, no lo vamos a defender. Pero bueno, que hay que poner el cuarentena en algunas cosas, pues también lo digo porque la experiencia así me lo hice. Sí. Sí.